Música Shilonen, cocina prehispánica Vamos a poner nuevamente un poco de agua de tequesquite Les enfatizo que en algunos pueblos de nuestra república todavía se usa como saborizante natural de los alimentos, sustituyendo a la sal y la azúcar Vamos a agregar un poco de sal, bautizando la comida en forma de cruz Así nos enseñaron nuestras abuelas Déjate sorprender por el sabor de la cocina prehispánica Música Música Y así podemos cantar a nuestro metate Música Música Música